Hola mis amigos, buen día a todos ustedes Así es como nos acercamos Ahorita no lo puedes abrir ¿Prensalo más? Sí Fíjense ustedes de que Hoy venimos a acompañar aquí a Doña Blanca Y a sus queridos hijos Al juzgado de paz De aquí de Patulú, Xuchitepeque Ya que aquí es donde se está llevando a cabo El proceso legal, ¿verdad? Y para las personas que no lo saben Pues ella sí ya puso una orden de restricción O sea que el esposo no se puede acercar Pero no le podemos quitar los derechos Por ley al padre, ¿verdad? De ver a sus hijos A sus niños, por supuesto Y también Me imagino que le van a exigir Una manutención No sé la cantidad específica Pero no creo que sea mucho ¿Cómo te sentí nena? ¿Vas a ir a ver a tu abuela también? Sí, yo pensé que directo Sí, vamos a ir ¿Así? No, no, pero aquí es rápido Sí, solo voy a pasar ahí donde Aquí donde uno va Que más le gasto lo al menos Ajá, sí pues Prácticamente que para eso También va a usar Sí, ahí en mi cita del Roy Sí pues Bueno, ¿ya le había dejado cita? Sí, ahí está Sí pues Bueno, está bien Entonces así es como tenemos aquí A la nena ¿Las hojas la llevaron? Sí Sí, va Hola nene Mi amor Hola nene Sí, y ellos no preguntan por él No 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 Te da miedo Te da miedo A todos Sí, mi papá de él no nos dejaba que ellos jugaban No No Oh, estaban Y allá están felices ellos Coren, gritan como ellos quieren ¿Solo una pelota? No la hemos comprado, ah ¿Quieren una pelota? Sí Sí Hasta incluso yo juego con ellos Sí Sí, güey Así, así Así No En hojas Oh, está bien Bueno, vámonos, güey Vámonos Ok Que cada uno de los patados agarre un niño para que no Ahí está Bueno, así es como venimos aquí apoyando a Doña Blanca El día de hoy Y agradeciendo a todos los suscriptores por el apoyo que le están brindando Ya que ella afirma de que se encuentra más feliz aquí sin Sin su expareja, ¿verdad? Y esperemos de que las autoridades también tomen cartas en el asunto Y en verdad se le brinde una protección a la señora Igual si alguien la puede venir a visitar, pues con mucho gusto La razón por la cual se dijo de dónde venía Porque también el juez ordenó, ¿verdad? Porque está yendo como a parte del juzgado Y a parte está donde también las autoridades que ven eso, lo de la manutención ¿Verdad? Entonces un juez había dicho de que sí o sí tenían que revelar dónde tenían que estar viviendo Porque obviamente ya lo he comentado en otros videos El derecho del padre también tampoco se le quita, ¿verdad? Y él tiene derecho de ver dónde están sus hijos Por supuesto si pasara algo mayor Pues de una u otra manera las autoridades tendrían que actuar Ya que no compartimos y nadie creo que está de acuerdo De golpear a una mujer o también a los niños Son personas vulnerables y pues hay que darle la mayor protección que se pueda Nosotros, al menos nosotros teníamos una cita En otro lado Pero no nos importó Nos venimos para acá Yo creo que doña Blanca ha confiado demasiado en nosotros Como para dejarla sola en este proceso Y además está como Lo digo así sin ofender a nadie Pero es como un poco ignorante ella En el sentido de cómo se lleva este proceso Hasta se equivoca en la manera de explicar Y cuando le explica al juez no lo interpreta de buena manera Ya estamos aquí nosotros en el juzgado, ¿verdad? ¿Qué sabe? Ahí se mira Está nerviosa doña Blanca Un poquito Un poquito Si es que usted el miedo que tenía es que le quitaron los hijos Ese es el miedo ¿Verdad? Pero no le he platicado al juez Respecto a eso No Porque la custodia y todo eso hay que ver Yo voy a bajar a hablar con usted ¿Verdad? Ajá Y el otro juzgado no dijo de dónde era No, porque mi mamá con miedo me llamó ayer ¿Su mamá? Ajá Ajá Sí, pues, hombre Pero él no hace daños así Otra cosa, ¿no? En el anterior cuando tenía la primera mujer Dijo que él ya me lo mataba con un hombre Ajá Ajá Él fue a la casa ¿Él ya estuvo preso? Ajá Ajá Ay, pues, madre O sea, que fue bueno que ustedes salieran de ahí entonces Ayer ni conmigo están cuatro mujeres ¿Cuatro mujeres? ¡A la madre! Dice que el ex marido ya Con ella son cuatro mujeres Sí Sexy en toda la moto Bostín, de veras que esta desapareció bastante, ¿va? Sí, sí Ajá Poco a poco Ah, de verdad me estoy dejando de caer el pelo Porque hay más amortizos para acá Y me cubre todos los viajes Oh, está bueno, mira, probó Sí, pues, hombre Doña Blanca ¡A la gran! No, eso de que cuente de que Hay un problema que le llaman un problema psicológico Ya ve que Pero si usted cuenta a la gente también de que estuvo preso O solo lo que le dice a él Porque mucha gente solo manipulaba Como queriendo decir Yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? Bien, como él me dijo que sí De la cárcel porque él Tiene un Trabajo de químicos Pero es un hombre Ajá Él no lo quería hacer Porque allá de la cárcel lo vieron Que era obligado a ser él ¿Ese pertenece a una mara? No, no ¿Qué dice en el tatuaje? El nombre de la primera mujer tiene Y su nombre de él Oh Ajá ¿A él es el que le iba a matar? Sí, porque El hombre lo fue a buscar Supuestamente una amiga de la mujer de él Ajá Y comenzaron a pelear Qué bueno que haya escapado de ahí Usted Sí, hombre Qué delicado va mucho Ay, Dios mío ¿Qué opinas vos, Chamoy? Pues la verdad es que Que el tatuaje no me levanta Está bien, ¿verdad? Me dice que Ya se alejó de él Y pues a ver ¿Habrá fuerte? Sí ¿De verdad? Estoy ronco Ay, Dios mío Bueno Bueno Ya han recibido una niñecita para pasar directo Sí, pues Oh, está buena Ahí está la nena Hoy se va a ir a ver a tu abuelita Sí Vas a brincar de alegría ¿Ella la puede ir a visitar también? Sí, pero como lo dijeron de él Estaba contento también Para ir a conocer En donde yo vivo Pero cuando Supo de eso Pero lo dio miedo Mis hermanos le dijeron Que no fuera Porque No, hombre Que algo Malo le iba a pasar No Como lo digo yo A ella Ella no tiene que tener miedo Porque Ella no Ella no me tiene a mí Sí, pues Ella es muy aparte del problema Ajá Sí, pues Pero no le dije nada De él Sí, pues Está bien Bueno Así es como nosotros Vamos a seguir aquí Llevando a cabo el casa Aquí tenemos a uno de los niños Que Se vino a comer aquí La verdad que Tenía una cita A doña Blanca Bueno Pero debido a que Está haciendo cola A lo mejor Nos trajimos a los bebés Aquí a comer Ahí están comiendo Su pollo Con champiñones Arroz Y extra También Hola nena Hola ¿Estás comiendo rico? Sí ¿No habías probado Los champiñones? ¿Probalos? ¿Cuál es uno? Tres Este Ah No, no ¿Es eso? Sí Ahí está A mí como me gustan Los champiñones Porque sí Está rico Probado Está rico Él ya está comiendo Aquí Sí Y aquí se vinieron a comer Los chicos también Hola Tim ¿Estás comiendo? No, esperando Esperándote A mí siempre ¿Por qué siempre me sirven De último? A ver Tengo tres años De andar en los videos Y la verdad que Ay, perdón Señor Ay, voy a salir No, no, dale No, siempre así o sí ¿Sabes por qué? Ahí está Va que cuando fuimos al baby De la Katy Hasta Uno confundido Toda la vida Así me ha pasado No sé por qué será Hola Oti Hola ¿Vos pediste escaldo de res? Sí Eso ¿Tienes más tiempo de nuevo? ¿Vos pediste? Anteriormente Cinco años Ajá Como cinco años Yo tengo, ¿qué? Dos Dos años Y como si nada pasa No te regaló Ahorita el 2 de mayo Justos dos años Estaba en el canal de Nelson Pero imagina No te pasa en la mente Que es rapidito Pasa el tiempo Pasa el tiempo Ajá Como si nada Fíjate Dimos la revelación Que dimos a conocer El bebé de Katy Que estaba embarazada Y mira vos Ya hasta van a hacer Ya Ya Suma Cuesta Si puedo Echar mojita Capista Pierna Sí pierna Oh Sí Está bueno Qué rico Sí ¿Y usted nene? Ah Pechuga Cuadril Ok Bueno Muchas gracias señor Entonces Así es como nos venimos ¿Verdad? Y doña Blanca Está haciendo cola Y nos va a llamar Cuando pase ¿Verdad? Porque si ella se viene a comer Pues le ganan Se le pasa la cita Y le ganan Ajá La entrada Nos vemos En un próximo video Gracias ahí A los suscriptores Que están apoyando A estos niños Adiós chicos